¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, vídeo que os gusta, vídeo de se vienen cositas. Estamos en la pantalla de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, gracias por haber participado en el evento de Cell. Hemos conseguido el traje moderno, pero hoy estoy aquí para enseñaros uno de esos vídeos en los cuales vais a tener a partir de ahora en toda la descripción, porque es un vídeo que creo que os va a servir de guía. Alguna vez lo he explicado, pero lo vamos a actualizar a fecha de hoy, a fecha de agosto. Estamos a 25 de agosto de 2022. Por cierto, me quedan 5 minutos en la sala. Vamos a intentar completar todo. Lo más rápido posible. Hoy vamos a hablar de las llaves de personalización. Por eso es importante que apoyéis el vídeo con un like. Este vídeo os va a servir para todos aquellos que estáis empezando en el Dragon Ball Xenoverse 2 y para los que ya habéis empezado, pero tenéis algunas dudas con las llaves. Primero os voy a explicar cuáles son estas llaves que veis aquí, ¿vale? De personalización, ¿vale? Voy a quitarme la webcam para que veáis todo al completo, ¿vale? Estas llaves de personalización, que veis aquí 1, 2, 3, 4, 5, hasta un total de 20, son unas llaves que se pueden adquirir, como estáis viendo, ya las tengo todas, se pueden adquirir en misiones de ataque, en misiones especiales, como la que ha habido de Cell, tanto para Xenoverse Little como para Xenoverse versión final. ¿Estas llaves qué nos permiten? Pues estas llaves de personalización nos permiten coger al personaje que tiene esa llave y cambiarle la ropa, el estilo de combate y las habilidades, ¿vale? Con la ropa me refiero al color del traje. Hay un total de 20, que os voy a enseñar cuáles son y cuáles son los personajes que se pueden personalizar. Por eso este importante vídeo va a estar en la descripción a partir de ahora para que lo toméis como referencia. Al igual del vídeo que tenéis de todos los DLCs y demás, estos vídeos los voy repitiendo porque se van actualizando con cada actualización del juego y se tienen que ir repitiendo para que estéis al día. Todos aquellos que jugáis al Dragon Ball Xenoverse 2. Así que vamos a empezar por enseñaros cuántas llaves hay. Hay un total de 20. La llave de personalización número 1, como veis en la descripción debajo de mi webcam, personaliza a el compañero Goku Super Saiyan 4. De hecho, vamos a personalizar alguno que ya hemos personalizado en PC y lo vamos a hacer aquí en consola, ¿vale? Estas llaves se conquistiquen en los eventos especiales, cuestan bastante que salgan porque la probabilidad es baja, pero si estáis todo el día, al final podréis conseguir un par. Luego os explicaré más cositas sobre estas llaves, como que son gratuitas, pero algunas llaves requieren un DLC. Ellas mismas, cuando las consigues, te lo indican. El 1 es Super Saiyan Goku 4, que no necesita DLC. La llave número 2, Super Saiyan Vegeta 4, que no necesita DLC. La número 3, Strunks, que tampoco necesita DLC. La número 4, Super Saiyan Blue Vegetto. Esta sí que necesitaríais el DLC, ¿vale? Que está dentro del primer Season Pass. El segundo, la llave de personalización número 5, el segundo personaje que requiere DLC es Super Saiyan Blue Gogeta. El tercero es Tapion, ¿vale? Que también requiere DLC. La llave número 6, para que me entendáis, ¿vale? La 1 es Goku Super Saiyan 4, la 2 es Vegeta Super Saiyan 4, la 3 es Strunks, la 4 es Super Saiyan Blue Vegetto, la 5 es Super Saiyan Blue Gogeta, la 6 es Tapion, la 7 es Goku Black Super Saiyan Rose, también requiere DLC. La 8 es el Androide 17 de Dragon Ball Super, también requiere DLC. El 9 es Yanenba, no requiere DLC, es gratuita. El 10 es Broly 100% Super Saiyan de poder. Esta creo recordar que si es el Broly normal, no requiere DLC. Son Goku GT, la es la número 11, no requiere DLC. Super Yuxin Long es la número 12, no requiere DLC. Monstro Goo, Monstro Goo Gohan Absorbido, sí que requiere DLC, es la número 13. 14, Jiren, sí que requiere DLC. 15, Kefla Super Saiyan, sí que requiere DLC. Dios Super Saiyan Goku, la 16, no requiere DLC. 17, no requiere DLC, que es Super Saiyan 4 Gogeta. La 18, Super Saiyan Dios Vegetta, sí que requiere DLC. Super Baby 2, la 19, sí que requiere DLC, que lo hemos subido hace poquito. Y la 20, Goku Black. Esta no requiere DLC, lo que requiere es el complemento de la preorder que lo compréis, que es Goku Black, por así decirlo. Esto, ¿dónde se puede personalizar? ¿Vale? Todo esto, ¿dónde se puede personalizar? Pues muy sencillo. Todo esto se puede personalizar en la personalización de compañero que vais a tener aquí. Aquí, lo podéis mirar en la guía o en el mapa. Aquí, en personalización de compañero. Aquí podéis personalizar lo que queráis. Aquí saldrán vuestros personajes para personalizar. Algunos, ya hemos hecho algunos vídeos, como Piccolo, como Raditz, que la verdad es que están bastante bien. A mí me parecen realmente entretenidos. Ahora vamos a personalizar a Goku Black, que ya lo personalizamos en su momento, ¿vale? Ya lo personalizamos en su momento, pero vais a ver cómo funciona. Por medallas TP, desbloqueáis el traje, ¿vale? Y podéis ponerle lo que queráis, ¿vale? Podéis ponerle lo que queráis al personaje. Podéis hacerlo como Goku, si queréis. Como vosotros queráis. Podéis meterle ahí algo bastante chido, como esto. Podéis ponerle... Podéis hacerlo así en plan Goku. ¿Vale? Podéis hacerlo en plan Goku. No sé, me lo invento, ¿eh? Me lo invento. Podéis hacerle en plan... No sé cuál era el... El color es este, ¿no? No, no es este, es este. Vale, es este que he seleccionado. No sé, podéis darle un enfoque como vosotros queráis, ¿vale? Lo que pasa es que el color... Bueno, a ver, aquí vamos a dejarlo así. El color... No es un color que a mí me guste. Pero bueno, lo podéis hacer... Podéis hacer, por ejemplo, un Goku. Como yo he hecho ahora. ¿Vale? O podéis simplemente cambiarle el color... Y ponérselo, yo qué sé. Así. Y esto así. Y esto lo cambiáis. Y lo ponéis blanco. Y esto lo cambiáis. Y lo ponéis azul. Perdón. Esto lo cambiáis. Y lo ponéis azul. Lo podéis hacer como queráis. Podéis poner a vuestro compañero como queráis. Lo podéis personalizar, ¿vale? Y luego le podéis cambiar las habilidades. Hay un montón para comprar. Que podéis comprar como estoy yo haciendo ahora mismo. ¿Vale? Y luego podéis jugar. Yo pongo el puño super dios. Normalmente aquí... Bueno, solo desbloquearlo todo. ¿Vale? Estas llaves de personalización son bastante entretenidas porque hace tener nuevas fases, nuevos personajes. Para mí son completamente nuevos porque le puedes cambiar casi todo. O sea, es como un stack nuevo de personajes. Una nueva fase. Yo le llamo nueva fase. Aunque la gente en el chat... Ya sabéis que la gente es un poco... ¿Por qué has puesto tal cual? Para mí es una nueva fase. Porque es un nuevo stack de desbloqueo. Por tanto, es una nueva fase de un personaje. ¿No? Pero este vídeo era necesario enseñároslo para que comprendáis que son las llaves de personalización. Cómo se consiguen, ¿vale? Y cuántas hay. La cosa es que cuántas hay oficialmente. Ahora con el DLC 14... Pues como veis... Hay... 20. Que está también bastante bien, ¿eh? Carga al máximo. Esto se lo suelo poner yo. Perdonad que me he equivocado. Aquí podemos desbloquear habilidades. Podemos ponerle ruptura instantánea. Podemos ponerle lazo divino. Podemos poner varias cosas. Super Kamehameha. Onda de poder al máximo. A ver... Aquí... Lo más importante es que tenga el lazo divino y el Kamehameha negro. Que está bastante bien. Transformación nada. Y yo aquí suelo poner onda explosiva. Siempre, ¿vale? Siempre compro yo todas las habilidades. ¿Vale? Luego podéis ponerle super almas si queréis. Las estadísticas las podéis comprar. Podéis poner tipo equilibrado. Tipo ráfaga de ki. Yo lo suelo poner a veces en equilibrado. O si pongo muchas ráfagas de ki. Lo suelo poner en ráfagas de ki. ¿Vale? Super almas. Tenéis varias aquí para comprar. Me gustas más enojado. Me encanta ser inmortal. Te mostraré mi gran fuerza divina. ¿Vale? A ver... Impide que el ki se reduzca temporalmente. Vale, vamos a ir con esta. Luego ya lo tendríamos todo. Y simplemente tendríamos que pelear con nuestro personaje. Nos ha echado de la sala. Vamos a volver a entrar. Llaves de personalización. Como ya sabéis, hay un total de 20. Ya sabéis en este vídeo cuáles son los personajes que se pueden personalizar. Y cuáles son los personajes que vosotros podéis utilizar para darle una nueva vida. De hecho, en Twitter o en Instagram, que lo tenéis en la descripción, podéis seguirme y podéis enviarme vuestras personalizaciones. Que si alguna es muy bonita, la voy a subir al canal. Pero este vídeo era necesario y era necesario ponerlo en la descripción. Era bastante necesario. Una vez hecha la personalización, os podéis ir a entrenamiento a ver vuestro personaje, el stack de vuestro personaje. ¿Es gratuito? Hombre, a mí me gusta decir que sí, que es gratuito. Conseguir la llave es gratuito, pero necesitas en algunos casos un DLC. En este caso hemos probado, aquí tenemos a Goku Black, que es de la pre-order del Dragon Ball Xenoverse 2. Os acabaré mostrando todas las personalizaciones y haré una lista de reproducción para que podáis verlo. Pero, quedan algunas por personalizar, pero este vídeo era necesario porque muchas veces saco personalizaciones y la gente en el chat me doy cuenta de que no sabe realmente lo que es, ¿no? Tenemos aquí a Goku Black. Y ahora lo único que hay que hacer es ver que las habilidades que he puesto, el Puño Super Dios, funciona perfectamente, le va muy bien. También el Rayo Mortal Súbito, el Castigo Divino, que está bastante bien. Está muy bien el Castigo Divino. Luego la carga al máximo. Luego la Onda Explosiva. El Kamehameha Negro ya lo tenía, que está bastante épico. Le podéis poner el Kamehameha dirigido, pero para no tener dos Kamehamehas, yo lo que hago es simplemente ponerle el Lazo Divino, que es de Black Rose y también queda bastante bien, ¿no? Lo hace en una fase, digásemos, base. Y aquí ya podríais pelear con vuestro personaje completamente personalizado. De salir un Dragon Ball Xenoverse 3 me gustaría que esto le diesen más bombo o le diesen más caña, porque creo que es algo que realmente se le puede sacar mucho más potencial del que lo han sacado, ¿no? Pero bueno, no puedo deciros nada en ese sentido. Creo que ahora comprendéis cuál es la personalización de los personajes en Dragon Ball. Creo que sabéis cuántas llaves hay, no tenéis que buscarlo. Y este vídeo lo vais a tener siempre en la descripción. Algunos vídeos sobre cómo instalar mods, todos los DLCs, los tenéis en la descripción. Simplemente tenéis que ir ahí y vais y lo descubrís. Espero que os haya gustado este vídeo. Recomiendo que le deis al botón de like. Hoy voy a subir un vídeo muy especial porque ha pasado algo en el canal que no puedo permitir que pase. Y os lo voy a mostrar. Y tenéis los vídeos de Goku jugando en el Fortnite, que la verdad es que lo estáis apoyando bastante bien. Estáis dando bastante like y me gustaría que siguieseis apoyándolo. Para directos y jugar conmigo tenéis el canal de Twitch que está en la descripción. Podéis seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram. Me gustaría también que me siguieseis. Así que nada, Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball aquí como siempre en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!